Y la Dirección de Impuestos Internos anunció la extensión hasta el 18 de octubre del presente año de la suspensión del impuesto sobre la transferencia de bienes industrializados y servicios, el ITEVIS, sobre los materiales y equipos médicos. La suspensión temporal de este impuesto en la transferencia del mercado local a título gratuito u oneroso está establecido en el aviso 4720, publicado en fecha 14 de abril de este año. Se trata de una disposición transitoria por la evolución epidemiológica de la pandemia ocasionada por el COVID-19, que sigue por cierto causando estragos.